Me entusiasma mucho el tema, me entusiasma mucho compartir la mesa con ustedes. A mí me pidieron hablar sobre deporte y derechos, una reflexión desde la discriminación de género, y entonces yo lo que quisiera hacer es empezar justamente hablando de dónde estamos, porque creo que en las últimas marchas y en el COVID y en, digamos, los últimos años, hay ciertos temas en relación con los derechos de las mujeres que se han posicionado, pero nos cuesta trabajo saber si estamos en un grado de retroceso o de progreso, ¿no? Y empiezo diciendo algo que yo he aprendido de trabajar en instituciones para la igualdad y en contra de la discriminación, y es que entre más se sabe del tema y más se socializa el tema, más se siente la discriminación. Entonces, aunque a veces pareciera que estamos peor que antes, porque sabemos más, la verdad estamos mejor porque siquiera sabemos dónde estamos, ¿no? Y quizá ni siquiera sabemos dónde estamos del todo, pero empezamos a saber dónde estamos y eso ya es una buena cosa. Es decir, que una de las problemáticas vinculadas con la discriminación estructural es que es, por definición, un tipo de discriminación como es la de género, totalmente asentada en prácticas reiteradas a lo largo del tiempo. Eso hace que se convierta en la normalidad y que cuando queremos abordar el problema nos genera muchísimo trabajo poder incluso nombrarlo, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría, y para ir incorporando la perspectiva del deporte y la perspectiva del fútbol, aunque soy para nada una experta, pero de discriminación, si algo sé, para mí una de las cosas más significativas es la creación de la liga y cuántos años tiene la liga. No quiere decir que haya empezado, empezó en ese momento el deporte, el fútbol femenil en México para nada, tiene muchos años, décadas existiendo, pero sí hay ciertamente una movilización, digamos, global que ha tardado mucho en rendir frutos. Uno pensaría que con los movimientos feministas de la primera o de la segunda o de la tercera ola ya hubiéramos visto revolucionado el mundo del deporte y sin embargo, aunque va, va de manera lenta, ¿no? La FIFA hace unos pocos años estableció como un requisito para jugar en un mundial que tuvieran los equipos que existieran en los equipos de primera división una liga femenil que pudiera jugar a la par con los hombres, a la par todavía no estamos ahí, pero bueno, siquiera que exista. Y eso fue lo que motivó, estoy en lo correcto, eso fue lo que motivó a que se creara la liga femenil. Quiere decir que no fue una iniciativa, digamos, de las autoridades en México ni de los clubes, sino realmente una imposición de la FIFA. Entonces, para mí es muy significativo este acto porque muchas veces vuelvo a situarnos en la discriminación de género y su vínculo con el mundo del deporte, pero muchas veces el cambio no viene de donde esperamos que viniera. O la gran pregunta siempre en materia de discriminación es ¿quién va a mover hacia adelante los derechos? ¿Por qué? Porque finalmente la discriminación son relaciones desiguales de poder. De eso estamos hablando cuando hablamos de discriminación, de grupos privilegiados frente a grupos discriminados. ¿Qué es lo que se están peleando? ¿O qué es lo que está en juego? El poder, el poder económico, el poder político, el poder de la narrativa pública, el espacio público, el espacio en televisión, etcétera. Entonces, decimos también en el marco de derechos, pues nunca los derechos no se obtienen por la vía fácil. Los derechos se pelean, se luchan y se obtienen después de muchos años y de mucha movilización. Pero no siempre la movilización rinde el fruto, digamos, inmediato o más evidente. A veces los cambios vienen por lugares inesperados. Entonces, lo que creo que nos muestra un poco esta realidad del deporte y cómo lo vinculo con cómo está la agenda de derechos humanos de las mujeres en México, es que justamente a pesar de que en México hay un movimiento feminista vigoroso, vigoroso, plural, lleno de discusiones, lleno de variedad, de diversidad de opiniones y de puntos de vista y que crecientemente ocupe el espacio público, como lo hemos visto. Y, por ejemplo, que obtuvo grandes ganancias en materia de política. Tenemos paridad ahora en todo, pero ya hace cuatro años tuvimos nuestro primer congreso paritario, nuestro primer senado paritario. Esa no es una victoria tan común en ningún otro país del mundo. O sea, realmente significa un avance significativo en términos de logros políticos de las mujeres. Y, por otro lado, a los clubes de fútbol no se les ocurría por sí mismos llegar y crear la liga femenil. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿cómo es que nos podemos organizar para tener paridad en los órganos de decisión política y no nos es tan fácil que se creen las ligas femeniles de otros deportes? Porque también faltan otros deportes por avanzar. Pues ocurre justamente porque cuando estamos hablando de relaciones desiguales de poder, siempre estamos hablando de un grupo privilegiado frente a un grupo que no tiene los derechos mínimos o que no tiene acceso a los derechos. El grupo privilegiado que hace suele defender el espacio que tiene y suele responsabilizar al grupo discriminado por la situación de discriminación en la que se encuentra. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no hay equipos femeniles o por qué no juegan en el estadio? Ah, porque no lo llenan. Porque no son competitivas comercialmente. Porque no es tan interesante. Porque la verdad a nadie le importa el deporte femenil. Entonces, ¿para qué? Entonces, lo que les quiero decir es que es una dinámica típica de la discriminación. No es distinto a la razón por la cual en la encuesta nacional sobre discriminación en el 2017, tres de cada diez personas dijo que los indígenas eran pobres por su cultura. O sea, no es culpa de que las escuelas rurales son deficientes, que el sistema educativo no invierte lo suficiente, que somos un país centralista, que somos un país que durante mucho tiempo no protegió las lenguas indígenas, que estamos más fincados en el pasado indígena que en el presente. Todo eso que es estructural, el racismo a la hora de contratar, en fin, les puedo seguir diciendo, todo eso no es lo que causa que las personas indígenas viven en pobreza. Lo que causa que viven en pobreza, según esto, es que las personas sean indígenas. ¿Sí me explico? Es un ciclo prototípico. O, por ejemplo, cuando se dice los ninis, ¿se acuerdan de los ninis? De ese concepto de las personas jóvenes que no estudian y no trabajan. Entonces, había todo tipo de teorías. Es que los ninis ya se los imaginaba uno como unos chavos sentados en un sillón viendo la tele que no quieren hacer nada. Esa era como la imagen que circulaba. En realidad, cuando hicimos la encuesta sobre discriminación, nos dimos cuenta que nueve de cada diez ninis eran mujeres, primero, cosa que no sabíamos, y eran mujeres que estaban en casa haciendo tareas de cuidado porque el Estado no tiene una política de cuidados. Ah, pero no, los ninis por flojos, ¿no? Ni siquiera caracterizamos bien al grupo al que estamos estigmatizando. Entonces, lo que les quiero decir es que el avance paulatino en la obtención de derechos, y el mundo del fútbol no es ajeno a esto, es un avance que se da teniendo que comprobar a cada paso. Primero, que el grupo discriminado no tiene la culpa ni la responsabilidad de la situación en la que se encuentra. Segundo, que no hay otras 358 razones por las cuales no queremos avanzar en los derechos. Un caso ejemplificativo muy bueno de esto son las trabajadoras del hogar. Cuando llegábamos con las autoridades a decir, oigan, es que la seguridad social, ¿por qué es un trabajo? ¿Por qué no tiene por qué no ser un trabajo formal? Nos decían, no, porque no es un trabajo, porque en realidad es que están en la casa, es que en realidad las queremos como de la familia, pero es que en realidad vas a quebrar al IMSS, pero es que no se puede cuantificar, es que sus patrones no son empresas. O sea, siempre hay razones por las cuales no queremos que ciertos grupos accedan a los derechos. Y con eso también nos enfrentamos en el mundo del fútbol. O sea, realmente lo que vemos es que siempre hay 84 mil excusas para, otra vez, que las mujeres en el fútbol, ya que existe la liga, no tengan salarios iguales. Ahorita voy al tema del salario específicamente porque me interesa en lo concreto, que no tengan salarios iguales, que no tengan oportunidades comerciales iguales, que no tengan condiciones deportivas iguales, que no tengan acceso a servicios médicos iguales, que no tengan remuneración para partidos, digamos, equiparables, que no tengan medios de transporte, incluso, o equipo deportivo que les permita tener un desempeño profesional en el fútbol que ellas desempeñan. Entonces, te preguntas, si la inversión es menor, las oportunidades son menores, la exposición es menor, ¿en qué momento ya sí están en condiciones de sí tenerlo? Pues nunca. Nunca, porque siempre que haya recursos, se van a invertir en las personas que ya tienen el privilegio. Otra vez, las relaciones de discriminación son relaciones desiguales de poder. Y quien tiene el poder quiere perpetuar teniendo el poder. Entonces, esto no es para decir que no hay salida o que todo está perdido, al contrario, es una invitación a mirar críticamente a la estructura del deporte como a la estructura social en general y a preguntarnos cuáles son las vías de entrada, cuáles son las vías de acceso y cuáles son algunas estrategias para atender el asunto. Y sobre este tema del salario me detengo un poco porque a mí me llamó mucho la atención y hace poco escribí sobre eso, en una entrevista a una futbolista mexicana de un muy buen equipo, ella muy buena futbolista, cuando alguien le preguntó ¿y tú qué opinas de que no hay paridad salarial entre hombres y mujeres? Ella misma dijo como si fuera un tema tabú, no, 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 ese tema lo entiendo perfecto, es normal que a los hombres les paguen más y ella misma repitió los argumentos del equipo, digamos, de por qué. Y es muy contrastante con lo que acaba de pasar en Estados Unidos que después de varios años de litigio, el equipo estadounidense de fútbol que compite en el mundial, el femenil, demandó bajo una legislación que habla acerca de la paridad en el deporte entre hombres y mujeres y la paridad salarial, demandó ante cortes federales a la Federación estadounidense de fútbol y ganó. Y no nada más ganó el salario de ahora en adelante, sino ganó una compensación retroactiva por el tiempo que jugaron y que no les pagaron de manera equitativa como una suerte de reparación, por el tiempo que ellas no tuvieron ese salario igualitario. Entonces, a mí me parece que es muy contrastante y con eso no quiero decir que las futbolistas mexicanas no sean tan capaces, tan combativas, tan rebeldes y tan articuladas como las estadounidenses. Nada más, lo que quiero decir es que las luchas se dan también cuando se abren ciertas oportunidades y cuando se percibe también que no va a haber un retroceso al llevar a cabo la lucha. Creo que una de las cosas con las que tenemos que enfrentar es que la existencia relativamente reciente de la liga todavía tiene a las jugadoras en una situación de cierta percepción de vulnerabilidad. Creo que también el propio proceso de llegar y el propio proceso de ser recibidas por los equipos de una forma tan discriminatoria contribuye a digamos que no estén en el lugar del nivel combativo que están las estadounidenses y ojo yo no sé y quizá tú lo sabes pero yo no sé de otro equipo que haya hecho esto que hicieron las estadounidenses. Creo que es un precedente a nivel global. Y entonces ¿qué es lo que va a hacer que cambie el tema de los salarios? Que deje de ser un tabú que las propias jugadoras se atrevan a decir oigan no es justo o sea no se vale que nosotras estemos ganando menos. ¿Qué es lo que hizo que las trabajadoras del hogar pasaran de tener una percepción en el 2010 no tan lejana? En el 2010 las trabajadoras del hogar en la encuesta sobre discriminación no percibían la falta de seguridad social como un problema de derechos como un problema propio y en el 2017 ya lo percibieron. Eso es lo que les decía al principio. El avance cualitativo es primero asumir que uno es sujeto de discriminación para después ponerse una meta de realizar una estrategia. Yo sí creo que en cuanto a las futbolistas mexicanas estén en ese lugar no las van a parar y van a lograr obtener sus derechos plenamente. Pero creo que en este momento hay otras vías de atención y de transformación que nos dan una buena perspectiva. Una de ellas es sin duda la FIFA. otra vez la FIFA como el órgano regulador y también un órgano cuestionado por muchas otras cosas pero que sin duda ha tenido que crear instancias de derechos humanos. Hay un organismo ciudadano de derechos humanos conducido hasta recientemente no sé si sigue por una mujer directora de una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos y que pues ciertamente ha logrado que haya ciertos avances y un par de oficinas adentro de la FIFA que han ido adquiriendo poder tanto la oficina de igualdad y no discriminación como la oficina de género. Entonces las directrices de la FIFA son sin duda y sé que está en el programa el tema son sin duda un avance hacia adelante y van a irse volviendo cada vez más exigentes. Hago una pequeña pausa para decir las exigencias de la FIFA no solo son en materia de género también son por ejemplo en materia de accesibilidad a personas con discapacidad en los espacios también son en relación con los insultos racistas en los en los este en los partidos desde luego también el combate a la homofobia que bien conocemos en México el grito y toda esa problemática entonces la FIFA sí está incorporando algunos estándares es temprano o es tarde yo creo que es tarde ya vamos teniendo instrumentos internacionales de derechos humanos durante años y se supone que los deportes deben de ser un espacio de convivencia y de diversidad pero bueno está llegando entonces la FIFA va a ser una fuerza la segunda fuerza que yo identifico va a ser el sector empresarial este el sector empresarial que tiene una relación muy cercana con el fútbol porque mucho del patrocinio y los recursos vienen de ahí y realmente el sector empresarial está incorporando no nada más estándares de género otra vez sino cada vez más programas de diversidad e inclusión por fortuna por fortuna y espero que así sea realmente nos estamos moviendo de la lógica de la responsabilidad social corporativa que era lo mismo que ponerte un barniz de buena onda a empezar a cuestionar cómo las estructuras internas de las empresas tienen que cambiar para incorporar la diversidad y la inclusión en ese sentido creo que de manera digamos en un cierto proceso para ciertas empresas más rápido que para otras sin duda las multinacionales más rápido que las nacionales van a empezar a exigir que no haya diferencias tan bruscas entre hombres y mujeres como las hay hoy día en el fútbol y el tercero es la propia afición yo creo que la afición donde yo me quedé en las últimas cifras que estoy segura que están actualizadas dos terceras partes de la afición del fútbol en México eran mujeres eso de que solo a los hombres les gusta el fútbol pues es algo que ya no existe pero también hay una generación y eso también lo vimos en la encuesta nacional sobre discriminación en donde las personas más jóvenes abajo de 29 años tienen mucho menos prejuicios estereotipos y estigmas y son mucho más exigentes y mucho más mucho más sí mucho más exigentes y combativas en relación con lo que consumen no nada más material sino también de entretenimiento que tenga pues perspectiva de igualdad de no discriminación y de género y creo que en ese sentido una renovación etaria generacional va a ayudar mucho a llevar hacia adelante la agenda va a haber un contexto de exigencia que no va a dejar remedio más que ir hacia adelante y creo que lo que realmente les convendría a los clubes y a todas las autoridades deportivas sería darse cuenta antes y en lugar de parecer que te obligaron parecer que estás a la vanguardia y en ese sentido hubiera sido mucho mejor que la federación estadounidense les diera el salario igualitario a las mujeres antes de que los condenaran y quedaran como pues realmente pues unos violadores de la ley de igualdad en Estados Unidos y creo que puede pasar lo mismo en México entonces yo creo que lo tengo que dejar ahí porque ya me acabé mi tiempo pero les agradezco mucho su atención los medios tienen un papel fundamental que jugar o sea los medios tienen sí digo yo creo que los medios los medios construyen la narrativa no yo creo que o sea los medios como sabemos en esto y en todos los temas construyen una parte de la narrativa no son los únicos responsables de la narrativa y eso sí creo que hay que dejarlo muy o sea a ver la discriminación es un agua en la que nadamos está en la calle está en la escuela está en los medios está en las relaciones laborales está en todos lados en las familias es sistémica pero además es es como el aire que respiramos o sea está en todos lados ¿qué hacen los medios por un lado recoger la información pero por otro lado suelen suelen no todas no todos desde luego suelen repetir los prejuicios y los estereotipos ¿qué espera la audiencia que yo diga? pues que qué guapas las jugadoras ¿no? ¿qué espera la audiencia que yo diga? un insulto homofóbico al que jugó mal o sea esa es la relación entre medios y opinión pública es muy difícil y yo he encontrado que en fútbol todavía más que en otras cosas porque es una relación como muy visceral si el medio no dice lo que la afición espera la afición se enoja y entonces el medio siento sin ser una experta en el tema siento que los medios todo el tiempo están midiendo por eso pienso que otra vez los medios pueden o no estar a la vanguardia los que se vayan quedando rezagados ciertamente van a seguir teniendo audiencia creo que eso es algo que es lo que hay que vivir siempre va a haber una audiencia para gente que discrimine así estemos muy avanzados pero pero pueden estar a la vanguardia y algunos de ellos ya se están poniendo a la vanguardia número uno y número dos la exigencia de las empresas y de las audiencias de cierto bloque generacional va a ser que se tengan que mover hacia un lugar más moderado gracias gracias gracias